Aquí estoy Por su culpa destrozado en una barra Con los bolsillos más vacíos que mi alma Con la poca dignidad que me quedó Mesero Por favor Cuando llame al deca yendo ayude No permita que le llame a mí Si no entiendo a la primera Oblígueme Porque ya estando borracho sé que no me va a importar El alcohol en mi cabeza me va a mal aconsejar Que tequila como agua me lo voy a terminar No voy a aguantar las ganas le voy a querer rogar Porque ya estando borracho sé que aferra el corazón Me reclama por sus besos él es más necio que yo Le doy golpes a la mesa de la desesperación Y botella tras botella Es que intento anestesiar y tanto dolor Y botella tras botella No logro olvidarme de ella chiquilla Ya no sufro la gran bola Porque ya estando borracho sé que no me va a importar El alcohol en mi cabeza me va a mal aconsejar Que tequila como agua me lo voy a terminar No voy a aguantar las ganas le voy a querer rogar Porque ya estando borracho sé que aferra el corazón Me reclama por sus besos él es más necio que yo Le doy golpes a la mesa de la desesperación Y botella tras botella Es que intento anestesiar tanto dolor Porque ya sabemos notionalmente no me va a dar Basar botella Se trata de un cahote Es que intento anestesiar tanto dolor